Música Estas vacaciones Mall Plaza trae por primera vez a Colombia la fábrica de slime en alianza con Nickelodeon una actividad para toda la familia donde los niños podrán jugar de diferentes formas con el slime de una manera divertida y muy sensorial la entrada es gratis y estará abierta todos los días de 11 de la mañana a 8 de la noche esto es una gestión que se hace a nivel regional, que hace Mall Plaza a nivel grupo y obviamente el interés era poder traer esta atracción a todos los Mall Plaza que tenemos en Mall Plaza Colombia estamos haciendo una invitación a cada uno de los colegios queremos que todos los niños conozcan esta actividad, la puedan vivir y pues que mejor que los niños y en su época escolar puedan entrar a visitar esta gran atracción Música Música